Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. En medio de su dolor, los familiares de las víctimas de letal accidente ocurrido en Los Ángeles le piden a las autoridades de Estados Unidos la custodia de la única sobreviviente que además es menor de edad. Adriana Villamarín habló con ellos en Colombia sobre la trágica consecuencia de un impacto mortal. Este video fue grabado horas antes de la tragedia, del sueño americano de la familia Feliz no quedó nada. Estaba ahí con su familia. La familia en Colombia está devastada. Estamos destrozados, destrozados totalmente. No encontramos palabras para poder expresar este dolor. Aquí se niegan a creer la horrible verdad que les deja la irreparable imprudencia de una persona supuestamente en estado de ebriedad, que al volante se saltó la luz roja y acabó en segundos con la vida de Manuel de 49 años, Luisa de 26 y Mía de 5. Solo la pequeña Jana, hija de Luisa de un año, sobrevivió. Yo a toda hora me acuerdo de noche. Estoy ahora ahí. No puedo aguantar. Carolina cuenta que su único hermano, después de muchos intentos, obtuvo un permiso de trabajo en Estados Unidos y que con su salario como repartidor a domicilio, sostenía a su familia en Los Ángeles y en Colombia. Sí, éramos uno solo porque éramos solo los dos y él me apoyaba mucho. Siempre fui madre soltera, tengo cuatro hijos y él era el padre de mis hijos. Todo se acabó. Él se llevó todo. Asegura Carolina que su corazón tenía un mal presentimiento y que le pidió mil veces a Manuel que se aguantara la pobreza aquí y no se marchara a Estados Unidos. Pero no sabía que era el último abrazo que le daba a mi hermano. Aunque la familia de Manuel asegura que se quiere hacer cargo de la custodia de la pequeña Jana, la sobreviviente, su padre biológico anunció que ya pidió a la embajada de los Estados Unidos una visa humanitaria para hacerse cargo de su hija. La ley nos favorece la custodia de la niña, poder tenerla con nosotros. Y en medio de su dolor solo piensan en la costosa repatriación de los cuerpos de sus seres queridos. No tienen dinero, pero asegura que quieren una tumba cerca de casa, sobre la cual llorarlos para siempre. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Y si usted quiere ayudar a que esta familia pueda cubrir los trámites y servicios fúnebres, puede entrar a la página de GoFundMe que aparece en su pantalla. Recuerde que entre todos podemos hacer la diferencia.